Con 32 años deberías plantearte dejarte los videojuegos, Ethan, que yo no jugaba videojuegos, tío. Que yo no era gamer. Yo llevaba 12 años sin jugar, que el Rocket League me ha traído aquí. Soy el elegido, me ha elegido el videojuego para salvarlo. No puedo dejarlo, tío. Debería decirle que no a mi destino.